La Asociación de Empleados de Recinto UAS San Francisco de Macorís informó sobre la reunión que sostuvieron con las autoridades de la UAS donde trataron los problemas del recinto y si no cumplen el acuerdo continuarán la lucha, dijo la directora de ASODEMU. Bueno, el barro fue levantado ese día viernes para dirigirnos hacia Santo Domingo a reunirnos con las autoridades y hace de recursos humanos administrativos y recursos humanos generales para pedir informaciones sobre el levantamiento que se había hecho y luego ya lo que nos sugirieron que lleváramos nuestro propio levantamiento y ya estamos trabajando en eso luego es posible que el lunes ya llevemos el documento allá y esperaremos respuesta a ese documento que depositaremos. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco